Hola, muy bien. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, Alba Carossi es investigadora y docente del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central de Venezuela. En el evento este disertó sobre la invención de la ideología de género, obviamente, entre comillas, como arma de la restauración antiderechos, algo que lamentablemente estamos viendo con mucha fuerza en alguno de nuestros países. Y María Chávez es socióloga y feminista argentina, expuso sobre Argentina, aportes de las trabajadoras al feminismo, nuevos desafíos ante el avance de la derecha y las políticas de ajuste. A ver, Alba, para comenzar contigo, si nos quieres contar un poco cómo avanzó este encuentro, y realmente imagino la potencia de poner en un encuentro con gente de diferentes partes de nuestra América estas temáticas tan centrales. Bueno, fíjate, para nosotros fue un reto, porque, bueno, como ustedes saben, Venezuela viene viviendo una crisis económica y social, bueno, bastante profunda, ¿no es cierto?, acompañada por bloqueos, por carencias económicas, energéticas, de agua, de muchas índoles. Las universidades no estuvieron ajenas a eso, por ejemplo, durante 15 años nosotros no, que somos una universidad autónoma, no habíamos logrado escoger las nuevas autoridades. Este año parece que se rompió ese cacarón y logramos, tenemos nuevas autoridades, estamos elegidas por toda la comunidad universitaria, son las primeras elecciones donde votan hasta los egresados de la universidad, eso nos da un piso, digamos, emocional grandísimo y en un entusiasmo muy grande, a pesar de las adversidades. En ese contexto, nosotras organizamos el cuarto encuentro en Feminismos Estudios de las Mujeres y de Género, que tuvo muchísima concurrencia. Bueno, 400 personas presencialmente y 200 más conectadas por internet. Por supuesto, participaron todas las universidades venezolanas, pero también el grupo de trabajo de Claxo y otras compañeras de otros lugares de nuestra América, lo cual nos hizo sentir sumamente felices. El título del encuentro fue Mujeres y Paz, una apuesta por una paz incluyente, una paz con inclusión, desde un punto de vista de transversalidad. Y en ese contexto, hicimos un simposio sobre la restauración conservadora y las estrategias feministas. Yo, personalmente, tengo una teoría que se ve en toda esta región, digamos, del norte de América, tanto, digamos, en Venezuela como en Colombia, como por supuesto en toda Centroamérica, que es el tema de la ideología de género como punta de lanza. Hay que recordar muy bien que cuando fue rechazada la apuesta de la paz en Colombia, vía el convenio de paz que habían hecho las FARC con el gobierno, uno de los argumentos que se utilizó para que la población votara en contra de la paz, cosa que, bueno, que resulta bastante impresionante que una población esté en contra de la paz. Uno de los argumentos fue que los acuerdos de paz tenían la ideología de género y aquí viene lo importante, que la ideología de género es destructora de la familia y todos sabemos la importancia que tiene la familia para la vida de toda nuestra región. Entonces, bueno, lo mismo está ocurriendo en nuestro país, está ocurriendo en Centroamérica, el tema de la ideología de género que es algo que se estableció, digamos, en 1994 en un libro que justamente hablaba del caos que traía la ideología de género, sirve de punta de lanza a la restauración conservadora y a la quinta de los derechos de las mujeres en primer lugar, de la diversidad junto con ellas y después una amplia gama de derechos que van a ser desaparecidos con seguridad si continúa ese avance y si no le ponemos barreras y cortapisas, ¿no es cierto? Trabajamos en contra. En ese sentido, María, seguramente tienes mucho para decir, digo, en el marco de una Argentina que ha tenido transformaciones muy potentes en el marco de las luchas y de los movimientos feministas en las calles y también de las diversidades, pero vemos un giro profundamente conservador y hacia la derecha del gobierno elegido en Argentina de Javier Milei que sin haber asumido aún ya hizo planteos muy concretos con respecto a esos temas inclusive algo así como una amenaza por parte de los legisladores electos hablando de tratar de dar marcha atrás con la legislación con respecto al aborto en Argentina, ¿no María? Sí, la verdad que, bueno, estamos atravesando obviamente un proceso y un fenómeno bastante complejo por lo que intentamos reflexionar en el simposio creo que, digamos, hay algunas cuestiones para señalar y tiene que ver también con esto que planteabas vos antes, ¿no? O sea, por un lado intentamos reflexionar alrededor de un proceso que se viene desarrollando en los últimos años o sea, no es nuevo en América Latina y el Caribe y que hoy en Argentina, lo que estamos viendo con la victoria de Javier Milei como vicepresidente y una vicepresidenta mujer, Victoria Villaruel, que es una férrea, digamos, antiderechos de las mujeres y de la disidencia, se ve un avance y un ascenso de las fuerzas conservadoras que están ganando presidencias, este es el caso de Argentina, que es el más reciente es el caso de Brasil, que hemos visto con Bolsonaro o quizás también la conquista de importantes puestos en parlamentos o de representantes en espacios de poder político o sea, ese es un proceso donde estas fuerzas conservadoras directamente toman el poder o crecen en el poder de determinados países y estados y esto va de la mano también del desarrollo y del avance de movimientos antiderechos que son impulsados por instituciones como las iglesias cristianas, evangélicas que defienden un orden moral y una moral que como se decía antes, que es considerada natural que promueve valores de una moral sexual conservadora una idea de la familia como familia tradicional o sea, con una connotación, por lo que decía Alba, muy particular de cómo, digamos, valorar las familias contra la equidad de género, contra el derecho al aborto y de la diversidad sexual ahora lo estamos viendo en Argentina lo vimos también en Colombia en el proceso, como mencionaban antes que fue el proceso del referéndum por la paz se vio en Paraguay en discusiones como fue con la ley de paridad se vio en Ecuador con la Coordinadora Nacional de Vida, Familia y Libertad y en Argentina lo vimos previamente a esta victoria de la libertad de avanza que es el partido de mi ley lo vimos con el rol que intentó cumplir el partido celeste los llamados panuelos celestes en la lucha, digamos, contraria a la conquista del derecho al aborto que obtuvimos en 2020 a mí me parece que ahí dentro del simposio se intentó reflexionar alrededor de las particularidades o sea, yo creo que por un lado y una opinión más personal también porque obviamente estamos en un fenómeno que se está en un proceso en curso creo que tiene que ver por un lado con el desarrollo del capitalismo patriarcal en su fase neoliberal que se encuentra en decadencia y que habilita el resurgimiento y el fortalecimiento de ideologías que promueven esta moral sexual social conservadora por otra parte entonces también hay un fenómeno que podemos denominar degradación de las democracias capitalistas y de los progresismos tal como los conocimos en los últimos años algunos lo llaman crisis de los proyectos de estatismo blanco blando, perdón bueno, Rita Segato habla de la desilusión con la democracia y de alguna manera este proceso y esta degradación de las democracias lo que ha llevado a que en algunos casos se han tomado medidas se han logrado atragamientos de derechos pero no hubo una reversión de lo que son las premisas fundamentales del neoliberalismo y que creo que en estos momentos de crisis particular que incluyen la crisis del neoliberalismo crisis económica esto se está manifestando en forma aberrante acá en Argentina lo vemos con el fenómeno Milley y al mismo tiempo pujan por lejos de mejorar las condiciones de vida empeorarlas ¿no? después de ya lo que decías lo que decían antes no, hay una reacción conservadora hay una reacción conservadora que tiene que ver con el surgimiento que vimos en el último tiempo de un movimiento ofensivo masivo que cuestionó las bases estructurales del sistema e incluso el patriarcado mismo acá en las movilizaciones el movimiento de mujeres y disidencias decíamos bueno se escucha mucho la idea de que el patriarcado se va a caer se ha cuestionado mucho las bases más de profundas también sobre y las cuestiones que tienen que ver con la dominación y la opresión de género sobre todo con el proceso de 2015 en adelante ¿no? fue el proceso ni una menos contra la violencia de género la marea verde en el 2020 en un país que tiene antecedentes importantes como por ejemplo mencionar que desde 1986 se realizan encuentros nacionales de mujeres ¿no? entonces bueno estos son algunos elementos que tienen que me parece que pueden servirnos para pensar por qué el avance de estos neoconservadurismos hay otros también digo pero para resumir y creo que también nos tienen que servir para pensar qué es lo que está pasando en Argentina con este el nuevo gobierno que va a asumir ahora el 10 de diciembre liderado por Javier Milley y sectores digamos de lo más reaccionario conservador pensaba mientras que escuchaba y va la pregunta para vos Alba en el marco de esto hay una lógica de estructuración de las derechas que incorpora estas cuestiones de persecución a los movimientos a los movimientos de mujeres y movimientos de los feminismos ¿no? digo porque inclusive vimos por ejemplo los casos como los de Milley donde no parecía tener una estructuración con respecto a estas temáticas pero la incorporación de algunos sectores conservadores y ultraderecha parecen haberlo estructurado en la lógica de otros movimientos de derecha de otras partes del mundo entonces empezó a tener un discurso con respecto a estos temas muy similar al de Vox al de Trump al de Bolsonaro que antes no parecía por lo menos no lo blanqueaba si ese era su pensamiento o su discurso entonces digo hay una estructuración de las lógicas de derecha que normatizan qué es lo que hay que decir inclusive en las cuestiones de las luchas de los feminismos Mira yo pienso que es consustancial al pensamiento de derechas buscar el orden familiar sobre todo empezando por esa célula muy 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 primaria que es la familia o sea mantener el orden ahí resulta como prioritario para dar una base de ordenamiento de la sociedad el capitalismo muy neoliberal o lo que tú quieras necesita orden y esta es una palabra que en general no la quieren usar pero que está como subyacente ¿no es cierto? porque ¿de qué se acusa a la ideología de género y a los feminismos? de producir un desorden que va en contra de lo natural ¿no es cierto? por ejemplo la diversidad sexual en realidad lo que hace es desordenar lo que algunos llamarían o algunas mentes considerarían la ley natural de Dios ¿no es cierto? que está un hombre una mujer la mujer siempre digamos como atenida como como obedeciendo como saliendo al servicio y al cuidado del hombre y de los demás de los niños en este caso y ahí se garantiza la reproducción y se garantiza un orden social que permite el crecimiento empresarial la prosperidad etcétera etcétera entonces el orden familiar no está para nada ajeno cuando algunos de estos movimientos sobre todo por ejemplo Millet se presenta como el rebelde en cuestión o sea como que estamos este como digamos como yendo hacia el anarquismo pero hay un punto en el que se paran que es ese punto del anarquismo en la familia no es cierto y las diversidades de las formas de familia entendiendo por familia lo que decía Marial Chávez mamá papá y dos tres cuatro hijitos no es cierto no no las familias o las familias como nosotras las podemos entender como una unión de seres humanos este que se ayudan que se apoyan que hacen la vida juntos y que se apoyan afectivas y materialmente la familia a su vez ha sido el gran refugio de seguridad social en nuestros países ¿por qué? porque estados que son débiles estados que no se ocupan de las cotidianidades de las enfermedades de las cotidianidades de la educación muchísimas veces de la atención a los niños del cuidado a los ancianos de la protección de las personas con discapacidad es decir ese estado que necesariamente tiene que ser el escudo de los más débiles y que tiene que crear una familia digamos que sea el estado como familia ¿no es cierto? entonces las familias son ese refugio ¿no es cierto? que nos permite hacer frente a las enfermedades que nos permite hacer la olla en común ver cómo nos ayudamos si yo no tengo trabajo pero el otro compañero sí tiene que cuidamos los niños en común y los ancianos etcétera entonces cuando se agita ese fantasma de desordenar la familia da mucho miedo ¿por qué? da miedo que las mujeres se rebelen y con eso se puede destruir la familia tradicional da miedo que los niños escojan caminos de la diversidad sexual entonces también es un ataque a la familia tradicional pero sobre todo da miedo a que se destruya ese orden que se considera como natural pero que además está muy ensartado con lo que es la producción capitalista porque bueno las feministas hace siglos que venimos diciendo que la producción capitalista tiene una parte que se ve que es lo que está en el mercado monetario y se intercambia pero esa producción no sería posible si todo ese trabajo que se hace en los hogares para mantener la vida y para cuidar a las personas y para reponer la fuerza de trabajo entonces es prioritario para el funcionamiento capitalista que esa familia tradicional doméstica y domesticada domesticada sobre todo siga manteniéndose así mientras que escuchaba y creo que era tú María que hablabas sobre algunas iglesias evangélicas digo que el fenómeno de conservador de algunas iglesias evangélicas del lobby que generan algunos países como Brasil en Estados Unidos en Argentina ¿cuánto tienen que ver con el viraje conservador o la intención de restringir algunos derechos conseguidos y muy luchados en el marco de los movimientos feministas y de mujeres? Bueno doy mi opinión a mí me parece que tienen un lugar muy importante y que el fundamento tiene mucho que ver con esto que decía Alba Carosio sobre la necesidad de fortalecer un orden social para familiar con determinadas características que incluya una sumisión de las mujeres y del rol femenino y de la maternidad en el desarrollo capitalista y en la producción y reproducción de la vida eso es fundamental o sea si no existiera esas tareas de cuidado y ese trabajo no remunerado que sucede permanentemente en las familias y demás los y las capitalistas deberían pagar incluso salarios muchísimo más altos de los que de los que hay la decadencia que vemos que hay en la salud que vemos que hay en la educación y en un montón de aspectos bueno el trato el maltrato que hay a las y los jubilados ¿no? que muchas veces recae en cuidados que llevan adelante mujeres ¿no? que cumplen roles familiares bueno toda esa esa carga bueno se necesita que se contenga de alguna manera en un núcleo con determinadas características y muy lejos de una perspectiva más cooperativa más social ¿no? de cómo llevar adelante esas esas determinadas tareas y esos roles entonces yo coincido mucho con lo que dice Alba y al mismo tiempo creo que hay un elemento que es muy importante porque también si vemos en el componente de voto a mi ley hay una parte que tiene que ver con una fuerte composición ideológica reaccionaria que incluye tanto aspectos de apoyo a preceptos económicos de ajuste ¿no? de dolarización y demás de injusticia digamos y promoción de la desigualdad o aceptación o naturalización ¿no? estas lógicas de bueno un poco sálvese quien pueda que vivimos en los 90 pero en versión actualizada y al mismo tiempo conservadurismo ideológico como reacción al movimiento feminista y a estos cuestionamientos de los que estábamos hablando a la ideología de género a los planteos que tienen que ver con una aceptación de las distintas identidades sexuales a la a la posibilidad de que las mujeres puedan decidir si tienen un si continúan o no con un embarazo y demás entonces hay por eso también hay mucha composición de voto masculino en el votante de mi ley entonces yo creo que ese aspecto es muy importante pero también hay otro aspecto importante que que afecta a las mujeres aunque ha tenido menos composición de votos femeninos pero lo ha tenido porque ganó por amplia mayoría que también digamos y de lo que hay que hablar que es que cómo se llegó ¿no? porque si tomamos los indicadores que deja o sea cómo deja el país el actual gobierno bueno hay un 40% de pobreza de los cuales cerca del 60% de pobreza es niños y niñas ¿no? hay un femicidio cada 27 horas o sea creció este año creció los índices de femicidio respecto incluso de 2020 se mantiene una fuerte brecha salarial el acceso de las mujeres a puestos que les permitan bueno ni hablar que ya de por sí hay un fenómeno que tiene que ver con la precarización de la vida ¿no? y una digamos cada vez más Argentina se va apareciendo a otros países de América Latina respecto a la informalidad respecto a la precariedad laboral y también bueno se habla de esto de el concepto de los y las asalariadas pobres o sea gente incluso asalariada que consigue quizás un trabajo que acá con derechos pero que es pobre porque el sueldo que recibe no le permite vivir entonces toda esa situación de alguna manera también digamos fue un caldo de cultivo para la impotencia para la bronca para el hartazgo o sea yo creo que aunque todo está en curso y hay que estudiarlo creo que una parte de los sectores que votaron a mi ley esto incluye un sector de mujeres realmente tiene que ver con bronca y hartazgo con estoy viviendo muy mal y entonces buscar en forma impotente salidas que terminan siendo reaccionarias bueno y ni hablar de la inflación que vamos a terminar el año con una inflación de cerca del 140% ¿cómo repercute eso en la vida de las mujeres trabajadoras de los sectores populares? o sea y esto que dice Alba lo que pasa en los hogares realmente habría que estudiarlo ¿cómo repercute eso en las familias? ¿no? ¿quiénes nos ayudan cuándo? entonces todo eso va abonando distintos fenómenos distintas ideologías y creo que eso lo tenemos que tener en cuenta porque uno de los desafíos también del movimiento es cómo buscamos un diálogo mucho mucho más profundo con mucha escucha sobre esas mujeres trabajadoras de los sectores populares que quizás hay demandas que pueden compartir o que comparten o que no tanto comparten pero que las sienten lejanas porque en su vida cotidiana reciben muy poco dinero para subsistir y tienen que hacer malabares y se encuentran bastante solas o incluso muchas son parte de organizaciones sociales pero aún así realmente esto no les permite tener una calidad de vida para ellas para las familias digamos trabajadoras y de los sectores populares alba en este caso para ti la pregunta va en las lógicas de resistencia digo porque posiblemente también dentro de los movimientos de mujeres feministas y de diversidades la lógica de resistencia es uno de los componentes más potentes que hemos visto en muchísimos años pero ante esta ondanada conservadora ¿cuáles han sido las lógicas de resistencia en los países? no solo en la búsqueda de consolidar nuevos derechos sino también de sostener los derechos adquiridos bueno fíjate que dos dos lógicas digamos importantes una es la propia resistencia es decir continuar haciendo lo que veníamos haciendo o sea divulgando explicando qué sé yo nosotras por ejemplo aquí en Venezuela y en gran parte digamos de la parte más norte y centroamérica todavía nosotras no tenemos el aborto legalizado eso no ha logrado pasar y no ha logrado pasar por la influencia de los grupos confesionales que también hay que reconocer que hacen un trabajo constante de base ¿no? yo por ejemplo tengo muchísimo contacto con mujeres de los colectivos más populares y uno los encuentra allí a veces con soluciones concretas ¿no es cierto? por ejemplo les puedo decir o sea a modo de anécdota que por ejemplo aquí en Venezuela hemos tenido un candidato cuya campaña consistía en hacer sopas en hacer cocidos y repartir en los lugares digamos donde se hacían los encuentros las campañas y qué sé yo repartir sopa que es un alimento entonces bueno solucionan problemas concretos y están muy metidos en los lugares más recónditos eso por un lado explicar explicar y explicar este explicar por ejemplo que porque avance un derecho no quiere decir que retrocedan los demás es decir que si hay derecho a la diversidad sexual eso no significa que los que somos heterosexuales retrocedamos en nuestros derechos ¿no? es más bien que se agregan ¿no? entonces bueno esto ha sido digamos como muy importante continuar y también dialogar porque hay que dialogar incluso con aquellos sectores con los que estamos digamos que tenemos ideas completamente opuestas pero no quiero cerrar digamos este comentario sin hablar de la utilización de lo que podríamos llamar el lavado rosado ¿no? el lavado rosado significa que en algunos de estos movimientos que son ya no diría yo de derecha de ultra derecha se utilizan mujeres como una manera de hacer un lavado rosa ¿por qué? porque lo mismo pasó en los golpes de Estado por ejemplo en Bolivia allá en Perú que las que se pusieron al frente fueron mujeres es una manera de hacer como más potable ¿no? más potable ciertas ideas no sé todavía no he seguido digamos de cerca muy de cerca a Victoria Villarroel pero cumple esa función lo que ella dice es muy es muy impactante pero resulta un poco más potable si lo dice una mujer ¿no es cierto? y para muchos resulta así resulta como un poquito más suave eso no bueno en América Latina no estamos descubriendo con esto el agua tibia Giocia Meloni es el ejemplo paradigmático ¿no? paradigmático porque hasta hasta de muy agradable presencia es no es cierto presencia física ¿no? me refiero entonces eso lo descubrieron ya hace tiempo este que puede ser así entonces yo creo que hoy en día este desde las ciencias sociales desde los feminismos más académicos tenemos que hacer un esfuerzo de diálogo y un esfuerzo de explicación ¿no es cierto? tratar de digamos hacer una resistencia activa ¿no? activa y explicativa clarísimo Alba María Alba imagino que hay conclusiones de este encuentro hay un sinfín de materiales que valen la pena alguna forma de revisitarlo de verlo en algún lugar de encontrarnos con algún material o en video o escrito o piensan generar algo con el encuentro del 10 y 11 de octubre mira el simposio voy a contestar porque he estado he estado en esto en especial perfecto el simposio en particular tenemos pensado hacer un libro que vamos a proponer la Flaxo como producto del grupo de trabajo y luego en la revista venezolana de estudios de la mujer también se van a publicar todas las ponencias en extenso que nos lleguen pensamos hacer dos volúmenes están planificados excelente y seguramente va a ser súper necesario para los tiempos que se vienen en nuestra América de mucha niebla muy complejo seguramente en muchos de los casos pero bueno también entendiendo estas dimensiones de análisis y de lucha que son muy potentes no solo a la hora de la esperanza sino de la transformación concreta gracias Alba gracias María por esta charla por este encuentro gracias por compartirnos aunque sea algunos fragmentos que nos ayudan a pensar a saber un poco dónde estamos parados y paradas y entender un poco mejor la realidad así que muchísimas gracias por este encuentro con Infoclaxo muchas gracias a ustedes gracias 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 Gracias.